Estoy reciclando este cuadro. Lo pintaré de blanco. Ya luego que lo pinte completamente de blanco, vengo con la pistola caliente para que se seque más rápido. Y ya luego que se seque, vengo con esta cinta que es Burlack Ribbon y se lo pondré a las cuatro esquinas del cuadro. Tengo este conejo que lo compré en la tienda del dólar. Está precioso. Voy a cortarle un pedazo de este vinil y le voy a pegar el papel a el conejo. Ya luego que el conejo esté pegado, entonces vengo con mi cuchilla y le corto todo el papel sobrante. Y ahora es tiempo de decorar el conejo. Tengo estas bolitas, voy a pegársela con un poco de silicona caliente y se la voy a poner aquí. Miren qué belleza. También con este hilo de yute, si ustedes me siguen, ustedes saben que me gusta trabajar con este hilo de yute. Le voy a hacer un lacito y con una gotita de silicona caliente se lo voy a poner aquí en el mismo cuello. Y con esta rama le voy a cortar varios pedazos para ponerle encima del lazo. Y miren qué bonito está quedando el conejo. Lo empezaré ahora a pegar al cuadro. Tengo este pedacito de palo con silicona caliente. Se lo voy a poner aquí en la parte de atrás para que el conejo se vea elevado. Se lo voy a poner en esta esquina. Porque tengo otro conejo que es más pequeño. Ese conejo le voy a hacer más o menos la misma técnica, pero con este papel vinil en rosadito pálido. Y ahora que ya el conejo está decorado lo voy a hacer. Voy a hacer más o menos la misma técnica. Un bloquecito en la parte de atrás de madera y lo voy a pegar aquí, mirando al otro conejo. Y ahora voy a hacer un lazo ensalmado. Tengo nueve pedazos de esta cinta. Y como ustedes saben, aquí yo solamente les doy una ideita. Ustedes pueden usar los colores de cinta que ustedes quieran. Y si esta es tu primera vez pasando por mi canal, hola, me llamo Aurea. Y este canal es DIY with Aurea. Espero que este canal sea de tu agrado y las manualidades que estoy haciendo y que traigo a tu hogar. Y como pueden ver, estos pedacitos de rama se los voy a pegar así como ustedes ven aquí. Y con otro pedazo más de cinta, se lo voy a poner en el medio para darle un terminal. Y ya luego con un poco de silicona caliente se lo voy a poner al cuadro. Espero que esta manualidad sea de tu agrado. Y si es así, que no se te olvide darme un dedito arriba. Tengo unos envases de vidrio que voy a reciclar y estos son los colores que estaré usando. Ya luego que estos envases de vidrio se sequen, vengo con este cordón que está hecho de papel. Se lo pegaré con silicona caliente a los tres jarrones estos. También tengo estas letras de papel que voy a pintar la H y la P de rosadito. Pondré las letras ya luego de pintada al lado para que se sequen. Estas son las flores que estaré usando. Bueno, compré cuatro ramas de estas flores en un garage sale por 50 centavos. Tenían una caja y me traje la caja completa. Creo que hice buen negocio. Vienen cuatro en un paquete. Y ahora vengo con esta bandeja, la pintaré de blanco. A lo que esa bandeja se seca, vamos a empezar a decorar los envases de vidrio. Tengo este huevito que ya está pintado. Ustedes lo pueden pintar del color que ustedes quieran. Y se lo voy a poner aquí en el frente del envase este de vidrio. Y este será nuestra letra O. Y ahora vamos a pegar la H a este otro envase que está aquí. Y ya luego le ponemos la P al tercer envase. Hub dice saltar. Y ahora es que vamos a usar nuestras ramas. Qué cosa preciosa. A mí este DIY creo que es mi favorito. También compré unas cabecitas de conejo en la tienda del dólar. Vienen en este palo. Se lo cortaré. Y se lo pondré con silicona caliente a este que está aquí. Mira qué cosa bella. Me fascinó. Y la segunda cabeza se lo pondré al tercer envase que es el que tiene la letra P. Quisieras que me deje tu nombre en la caja de comentarios. Y me dejes saber de qué parte del mundo me estás viendo. Y si este video te gustó que no se te olvide darme un dedito arriba. Tengo estos tres envases de vidrio. El plato este lo estoy reciclando. Y esto es de una tapa de una vela. Pegaré esta tapa me entremedio de las dos piezas con silicona caliente. Ahora las tres piezas están ya pegadas. Voy a agarrar este hilo de yute. Y con silicona caliente se lo voy a pegar aquí en el medio. Que vendría siendo la tapa que sobró de la vela. Cuando estaba haciendo el video pues se me borró la parte cuando los estaba pegando. Pero no hay ciencia. Esto es bien fácil. Tengo una segunda tapa que de nuevo es de otra vela. Y se la estaré poniendo dentro de aquí para anivelar el fondo de este envase. Tengo estos conejitos que me costaron 50 centavos en una tienda de segunda mano. Y con un poco de silicona caliente se lo pegaré en la parte de adentro en la tapa de la vela. Continúa viendo para que todo esto te haga sentido. Y como pueden ver así es como está quedando. Ahora tengo unos dulcecitos y se los pondré adentro. Espero que esta manualidad te haya gustado. Tengo este plato que ya he pintado de este color gris. Y también tengo estos stickers que son de gel. Se usan para poner en la vitrina. Esto es un proyecto que ustedes pueden hacer con sus niños. A la vez que usted empieza a pelar estos stickers son como si fuesen goma. Yo disfruté bastante haciendo este DIY. Y con estos stickers no tienes que usar ningún tipo de pega. Lo bueno de esto es que a la vez que la temporada se termine. Ustedes pueden remover estos stickers y poner dentro de este plato cualquier otro diseño. Luego en el video se van a dar cuenta que eso fue exactamente lo que hice. Estas bolitas de madera las puse ahí. Todavía no están pegadas. Ya luego como ustedes pueden ver las estoy pegando. Y también tengo un lazo que le haré y se lo pondré en la parte de arriba. Sigan mirando y disfruten. Y como siempre quiero darte las gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este video. Si no te has suscribido, considéralo. Dame un dedito arriba ya que eso ayuda a mi canal. Espero que estas manualidades, de nuevo, sean de tu agrado. ¡Gracias!